Hola, hola, ya es bien noche, yo sé, ya es bien noche, pero venimos a traerle unas pizzas a la familia de la señora Ludi, que están ahí en el velorio. A mí me conmovió mucho ayer, que me dieron galletitas, me dieron café. Pues ya ven, los velorios siempre te dan algo, algo de guzgar, algo de comer. Y pues me llamó mucho la atención, quise yo el día de hoy traer traer unas pizzas, pero para ello tengo una cómplice, que esta señora, a ver, a ver, por aquí la tengo, permítame. Esa señora me dijo, Changuito, este, te voy a mandar 100 dólares, compra 50 pizzas ahí con lo que tú vas a comprar también, porque yo le dije que iba a comprar pizzas. Y este, y compra pizzas y este, y dale 50 dólares a la señora, a la señora Ludi ahí para algo que le sirvan. Entonces, permítame, aquí lo tengo, aquí lo tengo, mire. Le voy a decir quiénes son. Son Ana y Martín Talamantes. Anita y Martín. Papá Dios me les bendiga. Esta es la voluntad de ellos. 50 para Ludi y 50 para las pizzas. Tenemos algunas pizzas ahí, refrescos, tenemos lo suficiente de pizzas, mire. Hoy te voy a preguntar a la señora Ludi si le llevo una pizza a sus niños, que me imagino que están allá en la casa. O que me acompañe y vamos y las llevamos. A ver, aquí no es, todavía aquí no es. Ando mal, ando mal, todavía aquí no es. Ando mal, ando, ando, ando vuelto donde no es. Es para allá, para abajo. Saludos. Miren, están despiertos todavía. Ande, familia hermosa. Mira, son 329. Yo no creí que estuvieran. Entonces, compré unas pizzas yo, y por la mayoría de pizzas las compró. La mayoría de pizzas las compró Ana y Martín. Este, y me dijeron que 50 para Ludi y 50 para las pizzas. Ah, llevo ya bastantitas pizzas. Este, llevo refresco también. Y pues, algo, algo ahí que, que coma la gente va. Ya es noche, yo creo que va a haber pocos. Pero mañana se la calientan y, y pueden comer los demás. Este, y aquí llevo los 50 dólares. Bueno, siendo sincero, le van a faltar como 40 pesos, 50 pesos a la señora Ludi. Mire, ahí están. Este, ya los traigo listos porque dije, a ver si me alcanza. Es que, pues, no voy al banco a sacar dinero porque yo traigo mi cartera. Ya mañana sí tengo que ir. Porque mire cómo anda mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? A ver, déjame ver. Mire, mañana sí tengo que ir al banco porque, porque ando pobre, decía mi niña. Y además me acompaña en este de 500. Este de 500. Tengo que ir a sacar dinero al banco mañana. Yo les comentaba a ustedes que siempre voy una vez al mes a sacar dinero. Ya saco el dinero que, que más o menos voy a gastar en el mes. Pero ahorita con la ayuda que algunas personitas le han mandado a la señora Ludi. Este, pues, lo saco de mi cartera, pero ellos me lo mandan a mi banco. O sea, que el dinero ahí lo tengo. Nada más de que hay que ir a sacarlo, ¿verdad? Y este, y acá venimos, mira. Oye, me quedo al mirado ahí. 456, casi 500 viéndonos. Me quedo al mirado, raza. Muchas gracias ahí por, por desvelarse. Y una disculpa, va. Van a decir, ¿por qué esta noche, chango? Pues es ahorita cuando yo pude venir. Este, y le digo a la gente, me llamó mucho, me llamó mucho la atención. Pues en todos los velorios te andan dando galletitas o ven que te dan. Y así acá, con la señora Ludi, con su hermano, con la familia. Este, ayer vine y me dieron galletitas. Cuando le traje el dinero, me dan galletitas y café. Y este, y por qué no traerles ahí un taquito ahí que, que coman algo, ¿verdad? Tenemos las pizzas. Luego preguntar a la señora Ludi si quiere, dependiendo de la gente que hay. Si quiere llevarle una a sus hijos, yo la llevo para que le lleven una a sus niños. Porque, pues, pobreza de nadie está en eso. Si hay gente. Ya llegamos aquí. Vamos a agarrar la lana de la señora Ludi. Y hay que ver el video de la señora que se lo mandó, ¿verdad? Y su esposo. Les iba a marcar, pero yo creo que esta hora de la noche no se vale que les marque, ¿verdad? Ya está muy noche, pero bueno. Aquí van a mirar. Que le estoy entregando su dinero. De su parte, ¿verdad? Aquí lo tengo. Ahí está. Ahorita que la señora Ludi los cuente. Hola, señora Ludi. Hola, Ludi. Hola, Brenda. Hola. Hay poquitos ahí, gente, ¿verdad? Sí. Ay, qué hay. ¿Qué es? Está frío, pero, oigo. Está fresco. Creo que las niñas, porque van a decir que no es la chocoba. Hola, hola. Mire, señora linda. Le mandan estos. ¿Y usted no trae chamarro? No, es que también la chocoba. Mire, le mandan estos 50 dólares. Cuéntenos, porque le voy a deber como 40 o 50 pesos todavía yo. Ahí está. Esa señora mandó 100 dólares, 50 para pizzas y 50 para usted. Ahorita mostré el mensaje aquí en la red. Y vamos a sacar las pizzas. ¿Hay niños allá todavía en su casa o aquí están todos? No, aquí están todos. Sí. Hola, hola. Me lo voy a dar para mi casa, lo amo. Oh, qué buen. No, chiquito. ¿Y en qué le voy a dar de comer a Chato? A ver, Chato. Vamos a darle a comer a Chato. Los tres me siguió, oiga. Toma bandera, sí me siguió. A Chato, yo creo que le vamos a dar pizza a Chato. También para que coma pizza. Este. Pues vamos a bajar las pizzas, señora. Yo sé que hay poca gente, pero. Pero, pues ahí las calientan. ¿Le parece? Yo pensé que sus hijos estaban allá. Dije, les llevo. Una pizza. ¿Cómo? Le digo, aquí están todos. Sí. Yo creo que hay lo suficiente, hasta van a sobrar. Este. ¿Ustedes dan las agarras, niñas? O que me lleven para allá. ¿Y los refrescos también, señora Ludi? ¿Y los refrescos también, señora Ludi? ¿Están bien fríos? Sí, están fríos. Están bien calientes. No, es que aquí está frío, pero no. Entonces están calientes aquí. No, en el carro están calientes. No sé. Oiga, pues este, yo ya me voy. Ahí disfruten la pizza ahí con la familia. Le digo porque, pues, luego yo estoy filmando y, pues, no quiero tan poco en dar filmando allá. Cuídense mucho, ¿eh? Ánimo, pues. Ánimo, mucho ánimo. Sí, muy gracias. Nos vemos. Chócalo así, porque se te caen. Chócalo así, porque se te caen. Eso. Chócalo, papá. ¿Qué onda, papá? Ah, mija, perdón. Perdón, mija. Chócalo, mija. Chócalo, mija, ya sé que mis respetos, ¿eh? Yo pensaba que era una niña. Ah, ya sé. No te creas. ¿Tus niños cómo están todos? Ahí están. Vamos a que coman pizza ahorita, ¿eh? Pero caliéntasela, porque, pues, ya está fría. Ya está. Cuídense mucho, ¿eh? Ándale, señora. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos, perlita. Adiós. Pues ya me voy, raza. No quiero... Pues no quiero pasar, porque yo voy con la cámara, ¿eh? Entonces... Este... Yo ayer pasé un rato y... Y mañana, pues, vengo otro rato. Mañana van a sepultar, yo creo, al hermano de la señora Ludi. Momento muy difícil que está pasando. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Este... Pues, a pesar de la situación en la que ellos están... Porque, bueno... Creo que ya les he dicho... Toda la familia de la señora Ludi... Este... No es familia de dinero. Como suele pasar de que a veces tenemos un hermano o una hermana... Que, gracias a Dios, económicamente está bien. Pues no, la señora Ludi... Toda la familia... Vive con una necesidad. Y... Pues me sentí así, no sé cómo. Sentí entre bonito y todo. Que me dieron galletas ayer... Que vine... Este... Me dieron galletas y... Y andaban dando galletitas a esas marías. Y andaban dando café. Y... Pensé, dije... Pizza. Traerles algo de comer. Algo que les traigo de comer. Pues, pizza. Pero, pues, ustedes saben que también ustedes se vuelven mis cómpleces. Ustedes se vuelven mis cómpleces porque luego... Una señora y su esposo... Me dice, chenguito... Ella iba a mandar 50 dólares nada más. Pero, ¿sabes qué? Te dije que quieres llevar pizza. Yo quiero llevar pizza. Dice ella. Yo quiero que lleves pizza de mi parte también. Te voy a mandar 50 dólares... Para que se los des a la señora Ludi. Los 50 que te había dicho. Y te voy a mandar 50 dólares... Para que... Compres pizza. Oye, ya le dimos su dinero a la señora Ludi. Este... Si la señora está... Si la señora está... Este... Viéndonos. Si no, mañana va a ver el video. Si no, mañana va a ver el video. Y, pues, ya va a ver ahí que dejamos su voluntad. Hicimos su voluntad. Y, pues, vamos a irte para la casa. Mira los perritos. Mira, ahí van los dos. Miren. Miren. Ahí van los dos. Yo me siento muy afortunado que... Que los perritos me quieren. ¿Sabes qué voy a hacer ahorita? Venía comiendo pizza. Voy a darles unos pedacitos... De la pizza que venía comiendo yo. Y... Y van a comer pizza los perritos. ¡No, hombre! Fíjate, ahí van mis guardianes. ¿Qué crees que no me siento chingón yo venir aquí? Ahí van, miren. Ahí van los dos, mira. Ahí van los dos. Mis guardianes, ahí van, miren. Acá entre los solos, entre... Entre el monte. Oye, les voy a dar pizza ahorita y se me van a quedar aquí. No quiero que ya que me sigan, ¿ok? ¿Oyeron? Ahí van, miren mis guardianes. Ahorita vamos a buscar una piedra por ahí. Para darles la pizza. Pero lo cierto es... Mire, hay gente que luego critica porque les echo de comer en la tierra. Pero ya conoces los perros, raza. Estamos en México. No creas que es el perro que tienes tú viviendo ahí en tu casa. Que tiene un traste. Ellos no tienen nada. Ellos comen lo que se encuentran en la calle. Yo incluso les pongo la comida en una piedra. Y él va a agarrar el pedazo y se la va a comer en la tierra. Así son los perros. No hagas corajes. Este... Ellos van a agarrar el pedazo de pizza. Y se lo van a comer en la tierra. Y ando un compa. Ando un compa ahí. ¿Quieres un paso de pizza, carnal? ¿Quieres un paso de pizza? ¿Quieres un paso de pizza? Ándale, carnal. Ánimo. Este, mire. Ahí van los... Los perritos, mire. Mire. Ahí van los perritos, eh. Ahorita voy a buscar dónde les voy a... A dar pizza. Ay, chato. Ay, chato. Ahí van mis guardianes, mire. Cuidándome acá entre... Entre lo solo que voy. Pues la señora Ludi lo ha reconocido. Ella no les da de comer, pues... Apenas andan comiendo a ellos, oiga. No la juzgo. Este... Y ahí van, mire. Ahí van. Mis guardianes van cuidándome acá. Entre lo solo donde voy yo. Acá por el monte. Mire, ahí hay una piedra. Bueno, aquí hay muchas piedras, eh. Ahorita la vamos a dar de comer, raza. Y luego, pues, yo me voy a ir. Mire, ahí hay piedra. Ahí está una piedra. Vamos a darles de comer, ¿ok? ¿Qué tal, cabrón? ¿Qué tal, niños? Ey, bájate. Ey, bájate, cabrón. Ya, ya, pues, ya, ya. ¿Me rasguñan? ¿Me rasguñan, ok? Tengo que bajar un cemento acá que no lo baje, oiga. Van a comer pizza, cabrón. Van a comer pizza, cabrón. Miren lo que van a comer, eh. Miren. Miren lo que van a comer. Una pizzota van a comer, miren. Una pizzota van a comer, miren. ¿Te gusta la pizza? ¿Sí? ¿Te gusta la pizza? Van a comer pizza, ¿ok? Pero van a comer separados. El primero... No, 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 espérate. Espérate, espérate. Espérate. El primero va a comer ahí. Vente, acá está. Vente. Tú vas a comer acá, ¿ok? Aquí, miren, en esta piedra. En esta piedra. Ahí comen tranquilos. Ey, chato. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Come tranquilo, bebé. Come tranquilo, tú. El chato ya se lo quería. Ah, esta vieja loca, mire. La voy a bloquear al pinche vato. Este Joto de... Rodolfo. Lo vamos a bloquear, raza. Vamos a darle el gusto a ese güey. Ahí está. Ya lo bloqueamos. A ver, eh... ¿Ya comieron? ¿Ya, bebé? ¿Ya comieron? Sí. ¿Ya comieron, chiquitos? Bueno, ya les di, pero... Ya se regresan, ¿ok? Ya regreses, eh. Oye, ya váyanse para allá. Vámonos. Ya váyanse para allá. ¿Yo te entengo de derecho? ¿Oye? Ya nos vamos, raza. ¿Ya? ¿Ya? Los perritos ahorita se regresan. Los perritos ahorita se regresan. no y ahorita agarraron la la autopista que es esa carretera que ven ustedes de ahí miren y ya los perritos como siempre se regresan, es que siempre me siguen no hay peligro porque no hay carros ahorita ahorita está sola la super carretera, es que pues está acá en la orilla de Obrango, acá no pasan carros es la autopista pero no pasan carros está muy al pendiente raza está muy al pendiente porque mañana voy a a poner un anuncio ahí para localizar al señor de los elotes porque tengo para arreglarle su triciclo llevarlo a un y buscar un este que lo haga rápido un soldador y este muchas gracias Eugenio López, saludos hermano entonces tengo siete mil setecientos pesos mil setecientos de una señora que mandó ayer y luego hoy hoy este un una una parejita mandó seis mil pesos para arreglar la situación del triciclo del señor y comprarle mercancía si se puede son seis mil más mil setecientos mañana le voy a echar ganas para eso primeramente Dios que me dé licencia que me dé porque hay muchas cosas que tengo que hacer ustedes saben que ando supervisando ahí donde en el hotel donde yo me estoy quedando digo hotel porque es una propiedad grandísima que tiene muchos cuartos y tiene este para eventos eventos VIP o sea es súper nice pues para que me entiendas acá el el lugar entonces yo ahorita voy a agarrar la súper carretera y ellos se van a quedar miren ellos se van a regresar y tal yo les agradezco mis amores gracias lulu perritos hermosos les agradezco que me que me guiaron pero ya se van para la casa oyeron ya váyense gracias por acompañarme gracias por acompañarme ustedes también papá dios me les bendiga muchas gracias por seguirme a ti amigo a ti amiga gracias hasta mañana descansen yo te voy a ir como 40 minutos para llegar allá donde vivo que es por lo solo pero acá me tengo que ir por acá por esta parte de acá y agarrar la súper carretera esa es como para la feria el triciclo es de soldadura de soldadura algo así dice no entendí que se lo lleve valenzuela saludos changuito gómez jose saludos hermano como está don leo está malito te voy a decir que bien pero está malito saludos eugenio saludos belmari no le gusta compartir mi querido Luis Trujillo no le gusta el chato es bien cabrón el chato le quiere quitar todo a los otros buenas noches pita gracias pita y pues nos vemos mañana primeramente Dios sale gracias gracias Dios me cuide gracias Carolina y adiós descansen